hola qué tal cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de tecne mi nombre es edison y el día de hoy te traigo lo bueno y lo malo del oneplus 7 pro en pleno 2020 primeramente te voy a contar en cuanto al apartado de diseño cuáles han sido las primeras impresiones al comprar este teléfono por primera vez lo compré a finales de 2019 entonces lo he estado usando por algunas semanas gran parte de las fotos y vídeos las he estado subiendo en mi instagram y también en la página de facebook que tengo y también haciendo algunas comparativas contra el samsung s10 plus y los teléfonos de turno que he tenido tenía un p30 pro por algunos días no fue el tiempo suficiente para avanzar y hacer la review ya que no pude recopilar todos los datos pero cuál fue mi primera impresión de este teléfono es un teléfono bastante grande cuando lo cambié con el p30 pro dije wow que grande hasta el p30 pro se quedaba pequeño para ese teléfono y bueno lo que más me llevaba la atención era ver cómo oneplus había implementado la curva en pantalla ya que ustedes saben que las pantallas edge no son de mis favoritas porque tenemos muchos toques falsos pero en este caso es un poco más sutil no es una curva como que muy pronunciada como ya lo podrán estar viendo también en mi canal secundario hice un gameplay jugando pug móvil para que vean de que no he tenido problemas de los toques accidentales ni toques falsos también contarte de que este teléfono a la fecha que le estoy probando cuenta con android 10.0 por ahí podrían haber mejorado algunas cosas mediante software ya que había escuchado que si tenía problema de los toques falsos pero como les comenté no la curva no es tan pronunciada es un poco más sutil es como un cristal 2.5 de un poco más pronunciada pero no como para tener toques falsos al menos yo que juego bastante incluso yo juego con los cuatro dedos tanto pug móvil call of duty también arca y si con los dos dedos for night como ya lo podrán estar viendo en pantalla no he tenido ningún tipo de problema en los toques falsos y el tamaño también es un teléfono que pesa 206 gramos si no estoy mal no lo dejo aquí en la pantalla si es un teléfono que dicen que la gente es pesado pero a mí personalmente no he tenido problema alguno realmente a mí me gustan los teléfonos pesados pero así no se me hizo excesivamente pesado y también fue muy cómodo en la mano a pesar de ser un teléfono grande con una pantalla de 6 con 63 pulgadas eso sí ocupa hace un muy buen aprovechamiento de frontal ya que ocupa un 88 por ciento de aprovechamiento del frontal también tenemos el mecanismo de la cámara retráctil este hace un sonido no sé si lo captó el micrófono pero si hace un sonido como tal vez diría un poco más ruidoso que lo que teníamos en el mi 9 t pro pero con por contraparte este mecanismo de la cámara es más rápido ahora pasemos a hablar también en el diseño me olvidé comentar de que tengo el color azul que se ve un color bastante bonito es un teléfono muy lindo y también lamentablemente hemos perdido el jack de 3.5 así que vas a tener que hacer uso de un adaptador ahora sí pasemos a hablar de lo bueno y lo malo de este oneplus 7 pro como primer punto positivo tenemos el hardware y el software es una conjunción de estos dos ya que ustedes saben que mi capa favorita es oxígeno o es por la multitud de opciones que te da también tenemos unos modos de pantalla para poder seleccionar los colores también tenemos varias opciones en el audio así como también muchas opciones de personalización y fuera de eso esta capa es muy fluida y también a través de cómo se conserva en el tiempo hace un excelente trabajo ya que hace poco también estaba probando el oneplus 6t y con el 845 da un rendimiento espectacular este teléfono cuenta con el stand dragon 855 vienen en versiones de 6 con 128 8 con 256 que es la que tengo ahora mismo y otra versión de 12 con 256 la memoria ram es de dr4 mientras que el almacenamiento interno es un ufs 3.0 eso sí no ampliable mediante tarjetas micro sd y el rendimiento es espectacular también comentarte que tenemos una pantalla en 90 hercios y esto hace de que el teléfono se sienta muy fluido y si te estás preguntando si realmente se notan estos 90 hercios versus los 60 que tiene una pantalla tradicional pues sí sí se nota pero también debo de comentarte que después de un tiempo te terminas acostumbrando a esto y no es de que no se note sino es de que ya después de un tiempo te vas acostumbrando a esa pantalla y ya no es como que wow desde la primera vez pero lo vas a volver a notar cuando tengas otro teléfono de una pantalla de 60 hercios lo que me pasó cuando cambié del oneplus 7 pro al samsung s 10 como que si me hizo un poco más de falta esa fluidez que tenemos aunque en los juegos que he probado como call of duty for night pub g no he tenido grandes diferencias en la experiencia de juego pero eso sí el rendimiento es espectacular en juegos como pug móvil hdr y la tasa de cuadros por segundo en extremo fortnite a 60 fotogramas con gráficos épicos call of duty con todos los gráficos al máximo el teléfono lo corre perfecto no se calienta en el único juego que sí noté que se calentaba un poco más tras estar jugando algún tiempo es en arc pero esto también es porque arc no está muy bien optimizado para todos los teléfonos es un juego muy complicado y también en optimización creo que es el peor juego en cuanto a optimización pero eso ha sido lo único para jugar bien con gráficos medios y la resolución también en medio lo corre perfecto eso sí para que el teléfono no se caliente porque en realidad no he tenido tirones ni caídas de frenza el teléfono lo corre sin ningún tipo de problema nada más a comentarte esto ahora también un detalle que me ha gustado bastante en el apartado gaming es que tenemos el modo de juego en el cual te bloquean llamadas notificaciones y también el brillo automático pero no es que solamente te oculta sino es que por ejemplo alguien te está llamando te sale un pequeño mensaje sin interferir en el juego entonces esto es algo bastante bueno y aquí entro a un punto crucial de que en algunos juegos tenemos una respuesta áptica es decir en pug móvil el botón de para disparar tiene una respuesta áptica al momento que tú presionas ese botón exactamente el de disparar porque no funcionan en los demás el botón te da una respuesta áptica que es como si tuvieses un botón físico la respuesta es bastante buena así como también cuando te están disparando no sé en el carro el teléfono simula muy bien esto y en otros juegos también lo está mejor conseguido como Asphalt 9 también en el modo 4 vs 4 al momento que se te baja mucho la salud el corazón comienza a latir y ahí también el teléfono simula eso mediante una vibración es un detalle que no lo encuentro en otro teléfono por ejemplo ahora mismo este vídeo está siendo grabado con la cámara frontal del Samsung S10 Plus y a pesar de que tenemos un hardware similar no tenemos esa respuesta áptica en varios juegos y más que los 90 Hz en pantalla esta respuesta áptica en los diferentes juegos me ha ganado la experiencia en el OnePlus 7 Pro y al día de hoy ha sido el mejor teléfono para jugar que me he encontrado por este pequeño detalle de la respuesta áptica ahora también si pasamos a hablar de otros de sus puntos positivos es la pantalla la pantalla es ahora una 2K como mencioné ocupa un 88% de aprovechamiento de frontal tenemos varios modos de pantalla también para ir seleccionando la temperatura si quieres cálida quieres fría la pantalla es de muy buena calidad aún sigue conservando en ciertos modos si queremos una pantalla mucho más saturada con colores mucho más contrastados también lo vas a tener quieres una pantalla más discreta con colores más realistas también lo tienes la experiencia con la pantalla es excelente según OnePlus sobrepasa los 800 nits pero a la práctica como que si me hacía falta un poco más de brillo pero no he tenido problema alguno para visualizarlo mediante debajo de la luz del sol con gafas eso si cuando lo comparo con el Samsung S10 Plus que ese teléfono si sobrepasa los 1000 nits ahí si vamos a ver algunas pequeñas diferencias pero ya en interiores las dos pantallas son espectaculares y también por el punto positivo de los 90 Hz la pantalla del OnePlus 7 Pro me ha encantado también esa pantalla es compatible con HDR10 y se disfruta bastante al no tener ningún tipo de agujero ni notch nada esta pantalla se ve bastante bien y ahora pasemos a hablar de otro de sus puntos positivos como es el audio aquí se ha habido un salto sustancial con respecto a su anterior generación el OnePlus 6T como lo sabían teníamos un audio mal ubicado estaba en una posición fácil de obturar al menos al momento de jugar en este caso el altavoz ha cambiado de posición aún sigue siendo en la parte inferior y también tenemos una salida de audio por el auricular de llamadas es una salida de audio en estéreo que se escucha bastante fuerte y de buena calidad por contraparte no tenemos un jack de 3.5 que a mí sí me hizo bastante falta ya que tenía que recurrir a un adaptador sobre todo porque tengo que conectar el micrófono externo para grabar algo también que debo de valorar es que tenemos buena multitud de opciones en cuanto conectamos nuestros audífonos tenemos algunos modos o incluso también contamos con un ecualizador las opciones de audio están bastante bien y también me ha gustado este salto que ha dado con ponerle un audio ahora sí de calidad y en estéreo y aquí te dejo una pequeña prueba para que lo escuches por ti mismo a Marvel podría someter a Thanos pero este teniendo todas las gemas aunque no estén a todo su potencial seguirá siendo imparable mirando un poco hacia los cómics de Infinity Gauntlet e Infinity War y llegó momento de hablar de las cámaras aquí tenemos tres sensores el principal es de 48 megapíxeles con una apertura focal 1.6 vamos a tomar fotografías de 12 megapíxeles ya que estos megapíxeles se van a posicionar 4 en 1 para darnos una mejor fotografía también vamos a contar con un gran angular de 117 grados este es un sensor de 16 megapíxeles focal 2.2 y finalmente tenemos un telefoto que nos va a permitir hacer un zoom óptico por 3 este es un sensor de 8 megapíxeles focal 2.4 los resultados con la fotografía son bastante buenos como ya lo podrán estar viendo también me ha gustado mucho este zoom óptico por 3 sobre todo para hacer fotografías en macro veo de que le saco mucha utilidad ya en mi instagram también subí muchas fotografías con este teléfono el hdr es bastante bueno el procesado de la fotografía me recuerda mucho a lo que hacía las cámaras de google los pixel más o menos a ese tratado son en condiciones de buena luz son fotografías un poco más frías eso sí no del todo es una fotografía excelente también hice algunas comparativas contra el samsung s10 plus en condiciones de buena luz vemos de que hay una diferente interpretación el one plus da una textura un poco más dura y también un poco más de contraste el s10 plus en cambio saca unas fotografías un poco más realistas y un poco más cálidas en conclusión la cámara del samsung s10 plus es mejor pero las fotografías que me ha dado este one plus 7 pro han sido suficientes y he quedado encantado con la cámara así como también con el zoom óptico por 3 también vamos a poder usar un zoom digital hasta por 10 y los resultados son buenos pero el por 10 ahí ya cuando le acercamos un todo un poco más si nos da como tal vez un efecto un poco acuarela como estar dibujados un poco más pero esto únicamente es cuando le haces zoom al tope pero he visto que la fotografía es excelente y aunque no está al nivel de los mejores eso sí es una fotografía con la que vas a poder estar feliz y vas a hacer unas fotos que cualquiera va a decir wow que foto ahora en cuanto al gran angular como mencioné es uno de 117 grados también los resultados son bastante buenos pero si pongo en contexto con las fotos que hice con el p30 pro este gran angular está un poco por debajo y también en condiciones de baja luz pero aún así se defiende bastante bien y agradezco mucho de que le hayan puesto esta gran versatilidad en la cámara ahora si pasamos a hablar de en condiciones de baja luz ahí sí ya notamos un poco más las diferencias ya que sí vamos a notar un poco más de ruido en situaciones un poco más complicadas y el modo noche que tiene hace bien su trabajo cuando hay un poco de luz ahí pero en situaciones de luz un poco más complicadas se le va el balance de blancos y nos muestra una fotografía un poco amarillenta esto lo puedes solucionar si le instalas la cámara de google ahí sí va a mejorar mucho el balance de blancos y el nivel de detalle si vas a tomar fotografías en la noche te aconsejo instalar la cámara de google de que sí ahí va a mejorar mucho el resultado de la fotografía en condiciones de baja luz también vamos a poder hacer el modo retrato y los resultados están bastante buenos eso sí también creo que hace mejor el modo retrato si le instalas la cámara de google ahora si pasamos a hablar del vídeo vamos a poder grabar vídeo en 4k a 60 fps pero si quieres intercambiar entre los tres lentes que tienes es decir entre el zoom óptico por 3 también el gran angular todo esto mientras grabas un vídeo sin cortar vas a tener que grabar el vídeo a 1080 y si vas a poder ir intercambiando entre los tres lentes sin tener que hacer ningún corte ahora si pasamos a hablar de la cámara frontal pues aquí la cámara stock tampoco creo que sea la mejor tanto el procesado que nos da en la fotografía a veces suele ser un poco medio borroso y esto ya me venía pasando desde el oneplus 6t y cuando instalas la cámara de google si el resultado mejora mucho te recomiendo instalar mucho esta cámara tanto para condiciones de baja luz así como también para el selfie eso sí a veces con la gcam la que usé es la 7.0 la cara procesado salía como un poco más quemado como si me estuviera pudriendo en vida cosa que tal vez sea verdad pero eso nada más con comentar obtenía mejores resultados con esta aplicación que les dije la photoshop cámara esa también me ha dado unos buenos resultados lo que sí no me ha gustado el vídeo con la cámara frontal bueno vamos a poder grabar en 1080 a 30 fotogramas es el angular recorta mucho es como si tuviese pegado el teléfono al cuerpo ya hice muchas pruebas por eso también si pueden seguirme en instagram o si no quieren pueden visitar la página de facebook donde hacemos noticias y demás cosas ahí voy poniendo todos los test de vídeo comparativas fotografías para no hacer el vídeo tan largo y ahí sí vamos a ver de que el angular recorta mucho si quieres hacer un vídeo para un blog o demás te recomiendo usar una aplicación de terceros como puede ser cinema fb pro 5 o filmic pro ahí sí vamos a tener un angular más amplio y el resultado también es bastante bueno y esto ha sido en cuanto al vídeo y esto ha sido en cuanto a lo bueno como lo ven entre lo bueno del teléfono también iba sacando algunas cosas que no han estado del todo bien ah por cierto me faltaba un último detalle que ha sido para mí una de las mayores sorpresas que fue la velocidad del lector de huellas en pantalla cuando lo activamos tenemos algunas opciones para levantar el teléfono o activar la pantalla con un doble toque y ahí vamos a poder acceder al lector de huellas ubicado debajo de la pantalla este lector de huellas en pantalla ha sido el más rápido que haya probado si me sorprendió porque normalmente Huawei es el que lo hace mejor pero este lector de huellas en pantalla es más rápido al del Mate 20 Pro, al del P30 Pro, al del Samsung S10 Plus por mucho funciona muy rápido y bueno hay sentido de que este sea bastante rápido y lo hayan cuidado muy bien ya que el reconocimiento facial que tenemos es únicamente mediante la cámara y la cámara va a tener que salir eso sí la cámara sale rápido y funciona bien pero si quieres cuidar la vida útil de este mecanismo o también para que no haga ese sonidito puedes usar el lector de huellas y puedes confiar en él que funciona muy bien y funciona muy rápido esto ha sido uno de los puntos positivos que me ha gustado ahora sí pasamos a hablar de lo malo no tanto así sino lo que podría haber estado mejor ya que este teléfono me ha encantado y lo recomiendo mucho como es la ausencia de extras aquí sí en este teléfono a cuidarlo bien porque no tiene certificación IP68, IP67 así que a cuidar bien a ese teléfono tampoco tenemos una carga inalámbrica con lo que pasamos al tema de la autonomía la autonomía no es mala es una batería buena incluso con los 90 Hz bueno la diferencia si la activa a los 90 o los 60 realmente no hay mucha diferencia así como también la resolución de pantalla ya que podemos intercambiar entre una resolución de 2K que es la pantalla o también una de Full HD o también hay un modo inteligente pero si la usas en Full HD o 2K o también a 60 y 90 no hay grandes diferencias así que todo el tiempo lo he estado usando a 2K y con los 90 Hz en pantalla y me ha estado dando sobre las 6 horas de pantalla por ahí con un uso moderado Facebook, YouTube también jugando también los caballeros del Zodíaco juegos como Pugmobile me ha estado dando eso si lo uso únicamente para jugar me ha alcanzado a hacer unas 5 horas y media de pantalla no he notado de que la batería se baje tanto solamente al estar jugando es una buena autonomía aunque para tener 4000 mAh otros rivales como el P30 Pro bueno este tiene 4200 si duran más por ejemplo ahora mismo el Samsung S10 Plus me está dando sobre las 7 horas de pantalla versus las 6 horas que me daba el OnePlus 7 Pro insisto no es una autonomía mala he podido llegar al final del día pero para los 4000 mAh podría haber estado mejor aunque se excusa por tener esta gran pantalla muy grande y también la tasa de refresco de 90 Hz entonces eso podría haber estado mejor pero por contra también tenemos una carga rápida de 30 vatios y el teléfono se carga en poco menos y 1 hora 20 ya vas a tener listo del 0 al 100% y la autonomía en sí no es mala pero sí podría haber estado mejor otra de las cosas que hubiese agradecido como les mencioné es de la ausencia del jack de 3.5 y aquí también pongo nuevamente lo que dije que no me gustaba de la cámara stock el procesado que hacía de la fotografía en la cámara frontal y también al momento de grabar video recorta mucho el angular y eso únicamente en cuanto a los puntos negativos pero no es de que he sido muy bueno con el teléfono ya que en los puntos positivos fui mencionando algunas cosas que no están del todo bien y también para finalizar aquí es la disponibilidad esto puede ser un punto negativo dependiendo en la región en la que vivas si vives en la mayoría de países de Latinoamérica este teléfono está muy caro llegando a costar lo mismo e incluso un poco más que un Samsung S10 Plus y en países europeos o este como salió en la China es un teléfono más accesible es un teléfono más barato y eso lo convierte en uno de los mejores teléfonos relación calidad precio pero lamentablemente para Latinoamérica no es así ya que está costando es por la disponibilidad y que no llega de forma oficial cuesta más que un Samsung S10 Plus y también tienes que enfrentarte a algunos problemas como el tema de la homologación en este caso si me estás viendo de Ecuador este teléfono ya está homologado en el país y no vas a tener problema alguno para usar pero también otra de las cosas es de los accesorios si pierdes el cargador y si pierdes el adaptador de los audífonos gracias porque estos accesorios son un poco especiales la carga rápida solamente funciona con el cargador de que viene en la caja del teléfono y este cargador es muy difícil encontrarlo casi imposible al menos que tenga alguien de otro OnePlus que se le haya perdido y esté vendiendo es únicamente o si no vas a tener que resignarte a cargar con otro cargador cualquiera eso sí carga rápido pero para usar la tecnología propia de OnePlus vas a tener que hacer uso del cargador que viene en la caja y si pierdes este cargador vas a renunciar a esa carga rápida y también los audífonos el conector me he dado cuenta de que tengo un conector que es el Pixel que siempre funciona incluso funcionaba con el 6T pero en este OnePlus 7 Pro no funcionaba al momento de enchufar mis audífonos entonces eso a tenerlo en cuenta solamente funciona con el adaptador que te viene dentro de la caja del teléfono y también a cuidar mucho este teléfono ya que en cuanto si se te daña la pantalla o cualquier componente interno es muy difícil encontrar el repuesto no es tan fácil como encontrar el repuesto de un iPhone de un Samsung que son teléfonos más comerciales en Latinoamérica y eso sí lo puedes encontrar en cualquier lado la pantalla de este OnePlus al ser una pantalla OLED será bastante cara y también muy difícil de encontrarlo entonces este punto negativo ha sido más para las personas que vivimos en Latinoamérica que este teléfono sí es excelente pero no se convierte en uno de los mejores teléfonos relación calidad precio ya que llega bastante caro a título personal sí me compararía este teléfono incluso pagando más que un Samsung S10 Plus ¿por qué? más que nada por el tipo de usuario que soy me gusta un teléfono de pantallas grandes me ha gustado mucho la pantalla también el aprovechamiento de frontal la experiencia que he tenido con la pantalla con los 90 Hz y más que nada por la experiencia gaming como te mencioné esa respuesta áptica que me da en algunos juegos me ha ganado y por la experiencia en el software Oxygen OS es una capa muy fluida y también que se presta mucho para la personalización es una de mis capas favoritas y también los resultados con la fotografía para mí han sido suficientes sé que no es el teléfono con la mejor cámara en el mercado pero hace unas fotos excelentes únicamente en la noche si ya vas a notar que no tienes un teléfono top como podría ser un Samsung S10 Plus de que ahora mismo ya iré algún video comentando de cuál ha sido mi experiencia de pasar del 7 Pro al Samsung S10 Plus pero por lo demás este teléfono es excelente aunque perdería resistencia al agua también una carga inalámbrica que bueno en lo personal no uso tanto y también a tener que cuidar mucho los accesorios ya que en este país no vas a poderlo encontrar muy fácilmente y esto ha sido en cuanto a la review del OnePlus 7 Pro en pleno 2020 ¿vale la pena comprar este teléfono ahora mismo? pues sí pero yo me esperaría a que se presente el OnePlus 8 a que bajen un poco los precios más a que más o menos en Ecuador esté accesible a unos 500 dólares y lo puedas comprar sin ningún tipo de problema en otros países estará más barato y se convierte en un teléfono excelente relación calidad precio pero en otros países que no llega de forma oficial está un poco caro y yo sí me esperaría que se presente el nuevo OnePlus y bajen un poco los precios y ahí sí que sea el teléfono más accesible y no vayas a gastar un riñón y medio recuerda si te ha gustado este video puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas del nuevo contenido que estamos subiendo y también si quieren pueden seguirme en Instagram o también la página de Facebook que está en la descripción del video ya que ahí suelo subir muchas fotografías desde video comparativas para en la review ya no hacerla tan larga y irla poniendo muchas fotografías sino ya directamente uso esas dos redes sociales para ir hablando un poco más de la fotografía y entrando más en detalle así como también con la experiencia gaming que lo vas a poder encontrar en mi canal secundario sin más mi nombre es Edison y que la fuerza esté con ustedes hasta pronto